Hola, buenos días, Tito. ¿Cómo estás? Buenos días, Sergio. ¿Cómo estamos? ¿Está todo? Bien, hermano. Gracias a Dios. Bien. Dentro de todo, digo, porque con tantas noticias, a veces uno, sí, se estresa. Pero bueno, lo importante es ver de qué manera podemos cambiar algunas cosas de nuestro interior. Yo digo que yo soy de las personas que piensan que mientras más cambias dentro de ti, puedes cambiar realmente lo que te rodea y cambiar el mundo, ¿no? 100%. Porque si te pones a ver, lo malo siempre va a estar. Lo negativo siempre va a estar. O sea, nuestro cerebro está diseñado para buscar lo que nos va a matar, lo que nos va a quitar la vida. Por ende, siempre las noticias tienden a ser negativas. O sea, todos los días pasan cosas malas, pero también pasan cosas buenas. Todos los días. Todos los días y nadie las reporta. ¿Por qué? Porque es mucho más llamativo hablar del COVID, hablar de la guerra, hablar de todas las cosas, de la inflación, de todo lo que está pasando, que estoy de acuerdo porque no tiene que anticiparse, que hablar de las cosas positivas que están pasando el día a día, ¿no? Sin embargo, cuando está pasando todo este desastre que está pasando, porque ayer vi el live que tuviste con Julio, que estuvo muy bueno, de verdad. Yo estudio mucho la economía y lo que viene, y sé que estamos entrando en una recesión, y vienen unos tiempos. Digamos, viene un invierno, por así decirlo. No quiero decir que son tiempos difíciles, simplemente viene un invierno. La pregunta es, ¿quién quieres ser tú durante el invierno? ¿Quieres ser el que se asusta y tiene frío y se encierra? ¿O quieres ser el que esquía y hace snowboard y baja a la montaña y se divierte durante el invierno? Porque en toda opción siempre hay dos caras. O sea, a mí me encanta, como lo decía Jim Rohn, no sé si alguna vez ha escuchado de él, o de uno de los padres de esto, del crecimiento personal. Él hablaba que la historia de los últimos 6.000 años va a ser la misma que en los próximos 6.000 años, que es oportunidades mezcladas con dificultades. Oportunidad mezclada con dificultad. Siempre. Entonces, el punto es, como lo vemos, como estabas diciendo tú, lo vemos como, ¿qué voy a hacer? Todo me está saliendo mal, o vienen tiempos difíciles, o lo voy a ver como que mientras todo el mundo está viendo tiempos difíciles, yo voy a buscar la oportunidad. ¿Cómo realmente uno puede ver o hacer ese ejercicio, porque no sé si llamarlo de esa forma, Tito, para encontrarle el lado bueno a las cosas? Es muy difícil, porque cuando estás metido, sumergido en el problema, supongamos, tengo un problema financiero, y mira, pues no, no consigo, por decirte algo, maneras de poder encontrar la forma para conseguir más dinero, y te absorbes de tal manera que te sientes ahogado, y no hay manera, bueno, por lo menos físicamente no las ves. ¿Cómo haces para cambiar, o digamos, esa manera de pensar y decir, bueno, sí, sí puedo, pero, ¿qué debo hacer? ¿O qué recomiendas hacer? Mira, como te estaba diciendo, lo primero que hay que entender es dónde estamos. O sea, imagínate que es un mapa. En este caso, el mapa, la X está en hacer más dinero. Digamos, la meta, hacer más dinero, tener una mejor relación, tener un mejor cuerpo. O X y Z, la meta siempre es la misma. O sea, siempre es lograr algo. Lo primero que hay que saber es dónde estamos. Para entender eso, tienes que entender que tu cerebro es cínico por naturaleza. O sea, lo normal es buscar lo que está mal. Lo normal es buscar el negativo. Lo normal es buscar el caer en la tiranía del cómo. Lo llamamos la tiranía del cómo, porque es cómo voy a hacer esto, y cómo lo voy a hacer, y cómo lo voy a hacer. Y la realidad es que si supieras cómo, ya lo tendrías. Si supieras cómo va a ser un millón de dólares, ya lo tendrías. Si supieras cómo hacer esto, ya lo tendrías. Entonces, ahí es donde entra la fe, que es lo primero, que tiene que ver con el espíritu más que con el animal. Cuando te hablo del espíritu y del animal, el animal es esa parte de ti que está buscando todo el tiempo sobrevivir. No vivir. No le interesa. O sea, vamos a aclarar algo. A tu cerebro no le interesa que tú seas feliz. No le importa. Lo que quiere es sobrevivir. Más nada. Y para sobrevivir, tiene que hacer que tú te enfoques en lo que lo puede matar. En lo negativo. Entonces, entendiendo eso, tenemos que llevar. Si mi naturaleza es buscar lo negativo, ¿cómo cambio mi naturaleza? Es un esfuerzo consciente, es un despertar, por así decirlo, donde tú decides, en vez de enfocarte en lo que no tienes, enfocarte en agradecer lo que tienes. Porque por más que está un poco trillado este tema de la ley de la atracción y el secreto, hay cierta parte que sí es verdad. Yo no creo en sentarte y meditar y pensar que va a caer un elefante del cielo. No creo en eso. Claro. Creo en la inteligencia. Te entiendo. Y creo que cuando la energía cambia, tus emociones y tus acciones cambian. O sea, cuando estás agradecido, las acciones que tú tomas cambian. La visión de vida cambia. Porque hay algo que se llama sabiduría por estado emocional. Creo que lo hablamos la última vez. No recuerdo. No, no recuerdo. Pero es algo de lo que hablamos bastante en Hackega, que se trata de entender que tu nivel de conciencia tiene que ver con cómo te sientes. Si estás bravo, si estás furioso, si estás frustrado, te acuerdas de cosas muy diferentes que si estás agradecido, si estás feliz. No sé si lo hablamos. Te acuerdas que te dije, mira, si estás peleando con tu pareja, si estás peleando con tu mujer o con tu esposo, o con los que están acá, te acuerdas en ese momento de todas las cosas que te han hecho en los últimos 15 años, ¿no? Porque es que en el 2002 salimos y me dejaste plantado y no te he perdonado eso, chico. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Cambio, un 14 de febrero, un aniversario, un momento diferente, no tienes acceso a eso porque tu cerebro no te da acceso a eso. Porque tenemos la computadora más brutal del mundo. Nada se compara a la computadora que tenemos acá. Sin embargo, nos trae un manual. Ahí te enseño a usarla. ¿Me entiendes? Ahora, Tito, pero algunas veces la persona siente que, por decirlo de alguna forma, el universo está en mi contra. Entonces, tú sales a buscar una manera de cambiar y todo va en, digamos, vas contra la marea. ¿Cómo hacer cuando te enfrentas a ese tipo de situaciones? Ahí es donde entramos en la parte de creencias, ¿no? Porque hablamos la última vez, necesitamos cambiar nuestros estándares, nuestras creencias y luego nuestra estrategia. ¿Te acuerdas? Para crear un cambio para siempre. Entonces, las creencias tienen que ver con lo que aprendiste creciendo, con tu experiencia de vida. Y hay dos formas de aprender. Una es llevándote golpes con la vida, ¿verdad? Que es como la mayoría decidimos aprender y de los golpes que nos da la vida agarramos un significado. Y la otra es agarrando conciencia y aprendiendo de los golpes de los demás sin tener que darte todo el golpe, que es una forma mucho más... Pero nadie lo ve así. Bueno, no sé si nadie, pero muy pocas personas lo ven así. Muy pocas personas hasta que no sienten el golpe como tal en su vida no cambian. Correcto. Porque el dolor es lo que nos hace cambiar al principio y luego el placer es lo que nos mantiene. Pero nadie quiere sufrir o sentir dolor. Le tenemos miedo al dolor y el dolor es lo que nos hace cambiar. O sea, es un regalo el dolor. El dolor simplemente es una señal en el carro que te dice ¡Ey! El caucho está vacío, la llanta, le falta aire, tienes que arreglar la bujía. Es algo que te está diciendo ¡Epa! Presta atención, ven acá, ven al momento presente, presta atención, algo tiene que cambiar. El problema es que no nos gusta el cambio. No, claro. Tenemos miedo al cambio. Claro. Y hay solo dos cosas seguras en la vida. Mira, estas son dos leyes universales. Todo cambia y todo muere. Todo cambia y todo muere. Y vivimos como si no fuéramos a morir jamás. Y se nos olvida que todos vamos para el mismo hueco, que esto es solamente un ratico y un ratico nada más, como dice la canción. ¿Verdad? Entonces, me decías, ok, ¿cómo hago para cambiar esto? Primero tienes que tomar el control de tu enfoque porque no importa lo que pase externamente. O sea, uno no puede controlar los resultados externos. Pero sí puedes controlar lo que eso significa para ti. Y hay una historia de, no sé si alguna vez escuchaste de Ken Blanchard, el que escribió el ¿Quién movió mi queso? No. Ok. Cuéntame. Bueno, él tenía un amigo de mi infancia, de su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, que cayó en una depres muy fuerte, cayó en una etapa de su vida muy fuerte porque no tenía plata, le iba mal, dejó embarazada una mujer, tenía dos hijos y se convirtió en alcohólico. Y en eso de estar alcohólico, en ese proceso, tú sabes que el ser humano hace cosas, puede llegar a hacer cosas estúpidas en momentos donde no controla, porque todos somos, para mí, todos somos inocentes, simplemente la vida nos pasa y empezamos a hacer cosas para defendernos de las circunstancias de la vida, por así decirlo. Sí. Ok. Viene y en un momento de desesperación, como todos hemos tenido un momento de desesperación en nuestra vida, va a atracar una bomba porque no sabía qué más hacer. Estaba tomado, va a atracar una bomba que necesitaba plato urgente y en eso el cajero va a buscar el dinero, llega, le apunta la pistola, el cajero va a buscar el dinero y él piensa que iba a buscar una pistola y mata al cajero. Wow. Le dan 30 años de cárcel por 120 dólares. O sea, lo que siga robando eran 120 dólares y su vida se acabó. Y él le dice a su amiga, a Ken, le dice, joder, o sea, ya mi vida terminó, porque estoy preso, ya no hay nada que hacer, sin embargo, tengo dos hijos, por favor, va pendiente de mis hijos, cuida de mis hijos. Bueno, va pasando la vida, pasa el tiempo y como a todos nos pasa que tenemos gente que queremos y tenemos años sin hablar con ellos, la vida le sigue pasando esto y van 25, 20, 25 años, el papá se muere, o sea, el señor se muere en la cárcel y él se acuerda de los dos hijos y los va a visitar porque acaba de morir el papá y uno estaba preso, el mayor estaba preso y llega y él curiosamente le dice, mira, o sea, está bien, tu papá se murió, lo siento mucho, pero ¿cómo terminaste tu acaso? ¿por qué terminas tu preso también? Y el tipo le dice, con un padre como el que tenía, ¿dónde más iba a terminar? Ese era mi ejemplo, tenía que terminar preso, o sea, mi papá me enseñó el camino y él dice, wow, ¿será que en verdad los seres humanos simplemente somos un modelo de nuestros padres, un patrón repetitivo, más nada, ¿será que en verdad no tenemos decisión? Déjame ver dónde está el otro porque, no sé, no me lo creo y consiga al otro. Ajá. Pues un ejecutivo en IBM, en esos tiempos de IBM, casa, paga, familia, hijas, próspero, próspero, otra vida completamente, le dicen, mira, ya va, lo va a terminar, lo lamento mucho, pero necesito que me expliques si tu papá estaba preso, tu hermano está preso, ¿cómo tú terminaste así? Y él le dice, con un padre como el que tenía, ¿cómo más iba a terminar? Si me dio el modelo exacto de lo que no quería para mi vida. Cierto. Mismo resultado, significado completamente distinto. Porque el ser humano tiene un superpoder, que es el poder de decir qué significan las cosas para mí. Sí. Tiene el poder de enfocarse. Esto lo hemos hablado, donde va nuestro enfoque, va nuestra energía. Si me enfoco en que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, ¿qué crees que atraigo? Que no va a haber dinero. Punto. Sí. Si me enfoco en la dificultad, voy a atraer las dificultades. Si me enfoco en la solución, voy a atraer soluciones. Estaba viendo esto. Pero, ¿esto se da por qué, Tito? O sea, ¿por qué dices, o por qué efectivamente, porque lo que comentas es correcto? Es verdad. Si piensas negativo, pues todo va a ser negativo. Pero, ¿por qué? Es una, efectivamente, ahí se cumpliría esa ley de la atracción. Cien por ciento. Porque, literalmente, somos mucho más que humanos. Somos seres energéticos. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y se nos olvida. Cuando nos morimos, ahí queda el cuerpo de Tito. ¿Dónde está Tito? Ahí queda el cuerpo de Sergio. ¿Dónde está Sergio? Fíjate que es el cuerpo de Sergio. El cuerpo de la persona. ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está esa parte que le da vida? Que es esencia, es espíritu. Y la gente piensa, no, que somos seres humanos. No, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y como seres espirituales somos creadores de nuestra realidad. Y el ser humano, nosotros, nuestra especie, es la única especie que puede ir al futuro, ir al pasado, ir al presente, anticipar, visualizar cosas diferentes, y seguir patrones diferentes porque nuestro cerebro está hecho para seguir patrones. Fíjate que los esquiadores profesionales cuentan esto, que se meten por las montañas con árboles. Ellos dicen, si me enfoco en el árbol, o sea, el ser humano, el cerebro no puede decir, no entiende el no. Yo te digo, no te enfoques en el árbol en que te vas a enfocar. No pienses en un elefante rojo. Vas a pensar en un elefante rojo. No escuchaste el no. Cambio, ¿qué hacen ellos? En vez de enfocarse en el árbol, ellos se enfocan en el camino. Se enfocan en el camino, se enfocan en el camino y por más de que están pasando por los árboles, siguen en el camino. Y eso es lo que tenemos que aprender en nuestra vida porque las dificultades siempre van a estar. Pero si me enfoco en ya va, ¿cómo soluciono? ¿Cómo soluciono? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Cómo las soluciono? ¿Cómo las soluciono? Vas a atraer más de ellas y vas a ver lo diferente. Y no solo eso, la gente te va a abrir puertas porque lamentablemente no nos cae bien la gente que solamente nos llega con quejas y sentimos que nuestra energía se gasta. No sé si alguna vez te ha pasado que estás hablando con alguien y la persona lo que hace es vomitarte todos sus problemas. ¿Verdad? Que es la droga más adictiva que hay, los problemas. ¿Cómo te sientes después? ¿Te sientes con más energía o con menos energía? Sí, totalmente con menos. Con menos energía. Ese es el punto que quiero llevar que ¿cómo hacemos para cambiar? Número uno, entendiendo que nosotros decidimos en qué enfocarnos. ¿Nos enfocamos en lo que tenemos o en lo que no tenemos? ¿Nos enfocamos en lo que queremos o en lo que no queremos? ¿En qué nos estamos enfocando? Y tomar conciencia de eso, dejar de pasar la vida inconscientemente. porque pensamos que somos los patrones que nos criaron y seguimos repitiendo el mismo patrón de tu mamá o de tu papá o de tu abuelo o de quien sea y probablemente... O sea, está en cada quien o seguirlo o cambiarlo y justamente como bien comentabas en ese ejemplo uno de los hijos siguió el ejemplo del padre el otro decidió no seguir el ejemplo del padre sino hacer todo lo contrario y yo creo que es un ejemplo perfecto para que todos entendamos. Aquí alguien me pregunta y tiene toda la razón me dice no entiendo de qué hablan. Bueno, estamos hablando un poco acerca de lo que estamos porque mi intención con este tipo de conversaciones entre otras con Tito o como hacemos también con Rita los lunes es un poco hacernos ver el mundo desde otro punto de vista desde otra óptica para cambiar nuestro interior. Es darle de alguna forma a ustedes si bien es cierto muchos de ustedes me siguen y disculpame Tito un poco para explicarme a nuestro público normalmente me siguen para conocer de lo que está pasando en las noticias pero también yo creo que está en uno como comunicador brindarles a ustedes algún tipo de educación o de opciones que hay en nuestro entorno para bueno, sí para cambiar actitudes y para mejorar porque yo creo que también uno necesita a veces escuchar cosas que nos impulsen a tomar decisiones a veces porque efectivamente esto es una cajita mágica a la que estamos expuestos muchísimos nosotros que hacemos este tipo de trabajo y terminas llegándole a quién sabe cuántas personas y que aunque sea dos personas entiendan o una persona diga oye, hoy me hablaste aunque no sea yo directamente mira, yo creo que el trabajo de uno está hecho de alguna forma por lo menos esa es mi función como comunicador no solamente dar noticias y no solamente dar decir lo malo a ver a mí me encantaría poder hablar de este tipo de cosas porque me encantaría que todos estuviéramos mejor sí, es verdad nos preocupamos incluso hasta bueno tanto nos preocupamos que nos sentimos ahogados y sentimos que no tenemos salida y que ya esto se acabó que hay que cambiar gobiernos que hay que cambiar todo cuando lo como te comentaba al principio teníamos tendremos que empezar por cada uno de nosotros cambiando nosotros y cambiamos a cambiarnos nosotros cambiamos el mundo esto es que esa es la realidad esa es la verdad porque no importa que tan finito cortes el pan siempre va a tener dos caras entonces podemos quejarnos del mundo y de todas las cosas o podemos ya va a decir si quiero sanar el racismo tengo que sanar el racismo en mí si quiero sanar algo tengo que sanarlo en mí porque siempre cuando yo vea que hay algo que sanar hay algo que está mal y está mal en mí si las cosas van a cambiar tienen que comenzar por uno para que las cosas cambien en tu vida quien tiene que cambiar si el gobierno cambia igualito las cosas no te van a cambiar si tú no cambias o sea es la verdad pero estamos acostumbrados a estar siempre tú sabes y disculpa en perder nuestro poder por los demás sí sí y a veces uno cree que que todo es así como que nada reacciona y ya no esto es un trabajo que hay que hacer digamos no sé si de raíz Tito te lo digo porque de repente no sé vamos a suponer tengo veo a uno de mis hijos down deprimido triste y la reacción de uno inmediatamente es no mi hijo vamos actívate sacúdate eso vamos si está bien pero hay hay más cosas que hacer ¿no? totalmente totalmente porque uno quiere motivar a los demás como te motivas tú eso es lo que le sirve a ser yo dale cuando tú estás pin 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 y quieres usar lo mismo ojo estoy hablando de este caso hipotético no sé si es tu caso de verdad pero que usas la misma técnica de motivación para ti para influenciar a los demás y cada quien se mueve diferente pero quiero quiero volver al tema este de las creencias y del enfoque porque creo que ahí está todo porque leí un comentario que si es muy fácil decirlo y que difícil es aplicarlo claro porque estamos en reacción estamos en reacción cuando eres consciente que es difícil que es el momento presente por así decirlo y esto es simple de hacer mas no es fácil de hacer hay una diferencia claro porque requiere energía y todo cambio requiere energía el avión para despegarse gasta el 70 80% de la gasolina despegando cuando ya está volando gasta mucho menos especialmente también con los cohetes para salir al espacio gasta el 80% de la energía es lo mismo que pasa cuando un objeto está en un movimiento entonces ¿qué pasa? que pasamos nuestra vida completa pensando igual con los mismos patrones trayendo nuestro pasado para predecir nuestro futuro y si quieres un futuro diferente cómo vas a traerte el pasado que conoces y tus experiencias del pasado para crear ese futuro va a ser más de lo mismo entonces nos quejamos de por qué no nos funciona no es que he hecho de todo para bajar de peso ajá pero ¿qué has hecho? no he hecho mil cosas ajá pero dímelas mil cosas no he hecho cien dímelas cien bueno hice cardio hice una dieta y no me salía o sea estas son las dos cosas que hiciste no has hecho mil cosas si hubieras hecho mil cosas ya tendrías el resultado lo que pasa es que esa parte de adaptarnos y adaptarnos y adaptarnos se nos olvida cuando somos que es algo que teníamos cuando éramos niños fíjate fíjate quien acá camina quien acá aprendió a caminar la mayoría de las personas ahora ojo hay pasos no te entendía qué edad quién o sea tú te pregunto tú caminas caminas te paras y caminas sí verdad como la mayoría de los seres humanos que no tenemos que estamos digamos no tenemos ningún inconveniente físico por así decirlo yo te pregunto cuando tu hijo dio sus primeros pasitos verdad y se fue de de platanazo se cayó tú dijiste sabes que mi hijo no es un caminador pues no le toca caminar eso fue lo que dijiste dijiste no ya va ya va párate y dale y dale y dale y dale y dale y dale fórmula mágica por ende todos hoy caminamos o la mayoría camina o sea todo el que puede puede caminar entiendes qué te quiero decir con eso que en ese momento cuando éramos niños no teníamos miedo al que dirán no teníamos miedo a los juicios no teníamos que ser aceptados por ende éramos libres de aprobar y hacer cosas diferentes pero cuando entra este miedo ya va y si fracaso y si esto pasa qué va a decir mi papá qué va a decir mi mamá qué va a decir mis amigos qué va a decir la gente qué va a decir esto entramos en un parálisis por análisis por así decirlo y no hacemos nada y quedamos en el peor sitio para mí que es el sitio de la tierra de don nadie por así decirlo porque no estás lo suficientemente mal como para hacer algo al respecto ni estás bien simplemente estás ok ¿cómo está la cosa? bien chévere más de lo mismo es el peor sitio y qué nos recomiendas para tomar acciones o sea porque es que a mí me gusta mucho escucharte hablar pero la verdad es que a veces uno dice ¿cómo hago yo para tomar esas acciones? porque claro depende de cada quien definitivamente todo lo que hemos estado hablando de cambiar nuestras creencias de cambiar nuestro enfoque de cambiar por así decirlo cómo respondemos tiene que ver con un tema que es la fortaleza mental ok ok la fortaleza mental simplemente es qué tan fuerte mentalmente eres contra tu cuerpo es cuando no tienes ganas ese que te paras y decides hacerlo ok es un cristiano ronaldo un michael jordan o sea hay una historia que si no la han visto les recomiendo a todos ver el documental de michael jordan de netflix para que entiendan la mentalidad de un ser humano así porque todos tenemos la capacidad de llegar hay una historia donde en la final vienen y lo intoxican le dan unas pizzas malas y él pasó todo el día vomitando 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 imagínate tú final de la nba michael jordan vomitando y si perdían el juego perdían la final y todo el mundo pensaba que no iba a salir y dijo yo salgo no pero es que te estás vomitando estás intoxicado no me importa yo salgo yo salgo y entró en papel todo quien dice ¿verdad? hizo 44 puntos y luego siguió vomitando o sea es eso es otro mindset es otra mentalidad cambiar eso cambiar la mentalidad cambiar o sea actuar yo diría que cambiar es actuar cuando tú actúas cambias ¿no? claro claro pero actuar consistentemente o sea claro ¿qué pasa? no es algo que hay hoy y ya correcto y no actuar con más de lo mismo sino actuar en el sentido de adaptarte que estamos hablando ahorita del caminar el adaptarte a lo que sea que la vida te lance adaptarte 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 por eso para mí la fortaleza mental es una habilidad que caduca escúcheme bien una habilidad que caduca porque todos en algún momento la hemos tenido cuando emigraron la primera vez tú saliste y dijiste me voy a matar con quien sea que tenga pero yo lo voy a lograr cuando o sea siempre tenemos un momento cuando terminaron una relación tóxica tenemos un momento donde estamos fuertes mentalmente donde ya pasa el dolor por así decirlo ya seta y dices voy voy pa'lante y voy pa'lante y voy pa'lante y qué pasa que volvemos al Clark Kent ¿ok? que nos hace volver la comodidad y el quedarnos mal yo te voy a ser sincero ¿de dónde nace la fortaleza mental para ejecutar consistentemente en todo aquello que te promete en el cumplir tu palabra qué pasa que empezamos a prometer y a no cumplir y no mañana comienzo no el gimnasio no ahora sí voy a hacer la dieta no ahora sí voy a ahorrar plata y llega el fin de semana y te quedas mal y cada vez que te quedas mal está esa vocecita que te dice viste lo volviste a hacer ¿a quién quieres engañar? ¿qué vas a estar tú bajando de peso este año? ¿qué vas a estar tú haciendo esto este año? porque esa es la voz de la duda esa es la voz del miedo esa es la voz que nos mata hice un podcast ahorita sale esta semana que incluso hasta no te menciono pero te menciono hay una historia que tiene que ver con una conversación que tuve contigo que tiene que ver con esto imagínate que la fortaleza mental es un castillo una fortaleza y esa es tu mente ¿qué pasa si dejas que los enemigos entren al castillo? te van a encendiar van a violar a la gente que está adentro va a ser Game of Thrones desastre total ¿ok? es lo mismo que pasa acá cuando dejas que la duda entre cuando dejas que cada vez que te prometes algo no lo cumples la palabra es tener integridad si no los buros se caen sin integridad nada funciona y es tan sencillo como hacer un borrón y cuenta nueva ¿cómo que? sé que en el pasado no lo he hecho porque ah y viene el punto ok tengo 20 años 5 años 10 años no cumpliéndome ¿cómo reinstauro mi integridad? y es tan simple como que ok sé que en el pasado no lo he hecho vamos a volver a intentar ahorita culpame cuerpo ser hoy va a ser diferente y ser congruente con esas acciones es entrar en ese momentum es como cuando llevas un mes entrenando todos los días te sientes bien sí lo mismo pasa en cualquier área de tu vida es tener integridad porque sin integridad nada funciona mira Tito tengo que ir concluyendo el programa por el día de hoy por aquí te consultan que es hackear tu mente bueno ya él habló un poco la semana pasada la semana pasada cuando fue que hablamos hace como 3 semanas 3 semanas un poco de esto pero igualmente bueno de hecho Tito está por abrir el programa ¿no? correcto como un programa de es un bootcamp de fortaleza mental bootcamp de fortaleza mental ok eso es lo que es son 33 días que vamos a trabajar juntos no es todo el tiempo lo sacamos lo hacemos como 3 o 4 al año y es el jueves que viene es un grupo bien pequeño si están interesados por favor con todo el gusto del mundo los podemos los podemos servir y se trata de entender por qué reaccionas cómo reaccionas entenderte qué creencias hay ahí cambiar esas creencias cambiar nuestros estándares ganar el día que es uno de los frameworks más espectaculares que tenemos y desarrollar la fortaleza mental de ejecutar consistentemente en todo aquello que te propongas y te prometas porque una vez que sabes lo que quieres y actúas congruente con eso es imposible que no lo logres si te mantienes en el tiempo te preguntan que si es online es online es 100% virtual totalmente virtual lo pueden hacer nada como hacen en todo caso Tito que me escriban un DM estamos filtrando a la gente porque si queremos quiero entender qué es lo que está pasando qué patrones hay en la sala y trabajarlo porque es una conversación literalmente son 33 días y llevamos una conversación por Zoom y la idea es entender a las personas y ayudarlas a cruzar esa parte a perdonar a soltar a trabajar en ellos y a llegar y lograr todo lo que quieran ser si me preguntas de qué se trata acá tu mente en verdad se trata de recordar quién eres entonces se nos olvida si miren para cualquier información adicional arroba de Tito Luzardo así de como el artículo en inglés de Tito Luzardo arroba de Tito Luzardo por ahí le pueden escribir directamente a Tito y estoy seguro que bueno que él les va a responder si están interesados en el programa pues severísimo igualmente los invito que vean los podcast de Tito que está publicando a través de YouTube un fuerte abrazo Tito por aquí nos de esa broma al final eso seguimos hablando en verdad sí estamos entrenados nos vemos todos los días pero por eso salen estas conversaciones y salen estas estas interesantes sí bueno en sus conversaciones un poco para hablar de cómo hacer para cambiar en nuestras vidas un fuerte abrazo mi pana gracias igualmente mi pana gracias 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 por estar acá y gracias a todos gracias feliz día